Música Hola que tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua Edición en la que vamos a conversar de salud con el doctor Víctor Méndez Duzán Vamos a hablar de Cenobots Ya nos explicará en breve el doctor qué cosas son los Cenobots Y para qué podrían funcionar y cuáles son las aristas Que podrían estar en contradicción con asuntos éticos, morales Sobre los Cenobots Pero antes, una actualización acerca del coronavirus de Wuhan El llamado COVID-19 Este miércoles la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia El coronavirus de Wuhan, el brote de coronavirus de Wuhan ¿Qué significa que sea una pandemia? Ya le vamos a preguntar al doctor Víctor Méndez Duzán Hay más de 125 mil casos en China Aquí podemos ver un gráfico de cómo se han movido los casos fuera de China Desde inicios de febrero Y cómo algunos países se va a ver la forma en que exponencialmente han aumentado sus casos Ahí vemos cómo en prácticamente un par de días Corea del Sur aumentó rápidamente Italia lo va a hacer de la misma forma en los siguientes días Estados Unidos también va a aumentar exponencialmente el número de casos En lo que va aumentando el tiempo En Estados Unidos, al 10 de marzo tenía 822 Sin embargo, Estados Unidos, según la Organización Panamericana de la Salud En las Américas, el país que tiene con más casos confirmados Más de mil casos confirmados tiene ya Estados Unidos con 34 muertes Hay mil 300 casos en toda la América Ya reportado 125 mil casos a nivel mundial La mayoría, poco más de 80 mil corresponden a China Dados estos números La Organización Panamericana de la Salud declaró este miércoles El estado de pandemia por el brote del coronavirus de Wuhan ¿Por qué? ¿Qué significa esto, doctor? Ok, sí, antes que nada, buenos días, Néstor Una vez por invitarnos a compartir diferentes temas con la teleaudiencia Y efectivamente la Organización Mundial de la Salud Que es la entidad de las Naciones Unidas Que representa el área de, valga la redundancia, la salud en particular Ha declarado el estado de pandemia Muchas personas han escuchado este término Han escuchado el término de epidemia también Hay otro término que se llama brote epidémico, etc. ¿Cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? ¿Por qué hasta ahorita dicen que es una pandemia? O sea, ¿qué significa eso? Había habido cierta, decían los medios, reticencia De la Organización Panamericana de la Salud Perdón, de la Organización Mundial de la Salud Para declarar la pandemia Para declarar la pandemia, sí, efectivamente Bueno, la diferencia básica entre una epidemia y una pandemia Una pandemia es cuando tienes una enfermedad Que se ha diseminado Una enfermedad, nuevos casos, mejor dicho Que se han diseminado Y que a nivel de diferentes países Y que han pasado las diferentes fronteras Desde el punto de vista territorial Si nosotros vamos a ver el Mapamundi Nosotros tenemos diferentes regiones Tenemos la región, efectivamente, como ya lo mencionabas La región de las Américas Tenemos la región de Europa Está la región de Asia Está la región de los países africanos Que siempre entendemos África como un solo país Pero no, es un conjunto y toda una serie multicultural de países Y está la región de Australia Sí, de Oceanía Oceanía, correcto Y bueno, una pandemia es cuando ya se considera que ha pasado No solamente la frontera, sino las diferentes regiones geográficas Y como efectivamente en este momento En relación al COVID-19 Ya vemos que no solamente se ha trasladado de Asia Hacia Europa Sino que también Hacia la región de las Américas Entonces ya es una enfermedad que trascendió Las diferentes regiones geográficas Por lo tanto, se considera una pandemia O sea, es una epidemia global Generalizada Entre las diferentes regiones geográficas del planeta Ahora, ¿qué es una epidemia? Una epidemia es La presentación de nuevos casos De una enfermedad Independientemente que sea el coronavirus O cualquier otra enfermedad Sí, puede ser dengue Puede ser Ajá Y pero son Que transcienden lo normal O sea, para entenderlo mejor En Nicaragua Gracias a las políticas de prevención Y a las políticas de salud pública Se logró eliminar en los años 80 La poliomielitis Porque antes aquí la poliomielitis Se presentaba con bastante regularidad Sobre todo en las áreas De menos ingresos económicos Y en las áreas rurales Después de que se hacen las campañas Masivas de comunicación En el contexto de los años 80 En el contexto de la revolución La poliomielitis se logra erradicar De hecho, hay una declaración oficial También de la misma Organización Mundial de la Salud Donde a Nicaragua se le declara libre de polio Eso no quiere decir que en cualquier momento La polio pueda volver Como ha sucedido en África Igual que la... Correcto Entonces, si en este momento Voy a poner un ejemplo en relación a la epidemia Si en este momento Hay un solo caso De polio En Nicaragua Ya se considera un brote Un brote epidémico Porque Como no han habido casos Durante tanto tiempo La presentación de un solo caso Ya se considera un brote epidémico No pasa lo mismo, por ejemplo Si hay un solo caso de dengue Porque dengue tenemos en el ambiente Sin embargo Suponiendo Suponiendo, ¿no? Que en el país tenemos O en una zona Tenemos 100 casos Y De esos 100 casos De repente en esa misma zona Hay 500 casos Ya se sale De las cifras normales De las cifras esperadas Por lo tanto Se considera un brote epidémico Ya hay una epidemia Entonces en este caso La pandemia es Una epidemia A nivel global A nivel de Muchos países Con el inicio de las lluvias Por lo general Se eleva el número de casos De enfermedades respiratorias Correcto Y enfermedades diarréicas Así es Si eso ocurriera En el periodo seco Sería Podría declararse Podría declararse Una epidemia Dependiendo de la presentación De los casos Y de las características De la enfermedad Claro Eso depende Pero por ejemplo Ahorita Dentro de lo Hablando de lo del coronavirus Que es una infección respiratoria Realmente Y al final de cuentas Lo que te desarrolla Es una neumonía Se considera Que hay una pandemia ¿Por qué? Porque los casos Se están presentando Donde nunca se habían presentado Por ejemplo Si Nicaragua llega a presentar Un caso de coronavirus Entonces se considera Que ya está dentro De los países Que están dentro De lo que se considera La pandemia Que es Donde se están presentando Los casos Nuevos De coronavirus Hace un ratito Estabas explicando Las cifras En Costa Rica Por ejemplo Ahorita hay un poquito Más de 10 casos Ya se considera Que Costa Rica Está dentro De los países Donde la pandemia Es decir Esta epidemia De coronavirus Ha ingresado Ahora Ahora hay países En los que se ha logrado Contener De mejor manera O por lo menos Más efectivamente El coronavirus Por ejemplo Ecuador empezó Con un primer caso Que creó pánico En Ecuador Sin embargo Se han mantenido Debajo de los 10 Hasta ahora Correcto Prácticamente 10 días después Se mantienen Debajo de los 10 casos Y no ha habido Una explosión Digamos De casos Como mirábamos En animación Que hubo un momento En que los países Aumentaban Exponencialmente Y muy rápidamente La cantidad De casos Todo esto Tiene que ver Con las características De los sistemas De salud Y las características De la población Porque por ejemplo Algunos amigos Que están en Italia Que en Italia La gente está asustada Por la cuestión De lo del coronavirus Cómo se ha propagado Etcétera Hay que considerar Varios aspectos En primer lugar Cuáles son Las características De la enfermedad En primer lugar En segundo lugar Las características Del huésped En este caso Nosotros los seres humanos Y también Las características De los sistemas De salud Las características De la enfermedad En este caso Es que es una enfermedad Altamente contagiosa También Otra de las características De la enfermedad Son los niveles De letalidad Y eso es muy importante Mencionarlo Yo quiero hacer Un gran paréntesis Y un gran énfasis En los niveles De letalidad Letalidad En medicinas Quiere decir La cantidad de muertes Que hay Productos de la enfermedad Por poner un ejemplo La letalidad Con Esto lo hablábamos En el programa anterior Enfermedades parecidas Como La La fiebre Otro de los Coronavirus Que se transmitía A través De Lo camello Teníamos el SARS Y la del Medio Oriente Y la del Medio Oriente La del Medio Oriente Ha sido La más letal Producida Por coronavirus En la del Medio Oriente La letalidad General Era del 30% Es bastante Le bajo En el coronavirus Lo que Afortunadamente Se ha logrado Observar Es Que la letalidad Es muy reducida Dependiendo De los rangos De edad Dependiendo De las características De las personas Puedo poner un ejemplo Las personas Hasta Los 70 años O 60 Algunos dicen 70 años Los niveles de letalidad Están por debajo Del 0.2 A 0.3% Estamos hablando Que De cada Mil personas O de cada 100 Existe Menos de Menos de una muerte Una muerte Es decir Son 6 muertos Por cada mil Correcto Entonces La mortalidad Es verdaderamente Muy baja En estos rangos De edad Si subimos Los rangos De edad Hablando Desde el punto De vista epidemiológico Y vemos A las personas De 75 80 años Esas personas Ya en los rangos De letalidad Según lo observado Aumentan al 20% O sea que realmente ¿Quiénes son Los grupos de riesgo En este momento? Son las personas mayores En primer lugar En segundo lugar Las personas Que están Inmunocomprometidas ¿Qué quiere decir eso? Personas que tienen Problemas con su sistema Inmunológico En Nicaragua Uno de los grupos Que hay que mencionar Con bastante Con particular interés Son las personas Con diabetes Porque ya lo explicábamos También en otros programas Que la primera causa De mortalidad En Nicaragua Son los infartos Agudos a miocardio La segunda son los cáncer Y los diferentes tipos De cáncer Y la tercera Es la diabetes Entonces El cáncer También condiciona De alguna manera Un inmunocompromiso También Y también los tratamientos Que se usan Para el cáncer Pero la diabetes Por las mismas características De la enfermedad También la diabetes Hace que las personas Tengan un sistema Inmunológico Que está mucho más débil Entonces hay que tener cuidado Con estos grupos De pacientes De personas Que tienen enfermedades O sea En medicina se llaman Comorbilidades O enfermedades agregadas Que alteran El sistema inmunológico Entonces con estos grupos De pacientes Si además tenemos Un combo Como personas mayores Que están inmunocomprometidas Con los diferentes tipos De enfermedades Esa persona representa La más alta población En riesgo No es lo mismo Una persona De 40 años 30 años 20 años Que tiene todo Su sistema inmunológico Fuerte Que está relativamente sano Donde la evidencia Lo que te ha demostrado Es que Si adquiere la enfermedad Va a sobrevivir Casi que No en un 100% Obviamente Pero Las probabilidades De sobrevivencia Son altísimas O sea Ya mencionábamos La cifra De cada 100 Menos de una persona Va a fallecer En estos grupos de edad Entonces donde Si hay que tener Muchísimo cuidado Con las personas Ancianas Y las personas Inmunocomprometidas Y de que manera Hay que Incrementar Las medidas De protección O sea Lo que ya se mencionaba A través de los diferentes Medios de comunicación Y que aquí mencionábamos Sobre el lavado de manos Sobre el contacto físico Y las medidas de higiene Básicas Para prevenir la enfermedad Pero si es importante Hacer mención Y hacer referencia Que los índices De letalidad Son bastante bajos En la mayoría De la población Los índices de letalidad Son bajos Sin embargo Los índices de contagio Son altos Los índices de contagio Son altos Que eso es lo más Tal vez espeluznante Que tiene el coronavirus Lo más grave Que tiene el coronavirus Que es que Es muy rápida La infección En transmisión De persona a persona Pero ahí me parece Que juega mucho Justamente Las medidas de prevención Así es A ver Yo te voy a poner un caso Y hay varios casos Que nosotros hemos logrado Observar Dentro de la manifestación De las enfermedades En nuestro ambiente Aquí en Nicaragua Básicamente Por poner un ejemplo Cuando surgen Aquellas epidemias De conjuntivitis La conjuntivitis También es altamente Contaminante O sea Es altamente Los niveles de transmisión Son tremendos La conjuntivitis Se transmite Principalmente Por las manos Igual que Como se transmite El coronavirus Principalmente A través de las manos Se transmite Con el contacto De las secreciones Cuando las personas Toman las medidas básicas De higiene Como el lavado de manos Y si estás En un ambiente particular Obviamente Medidas de bioprotección Y todo esto Las personas La posibilidad De adquirir la enfermedad Es mínima ¿Ya? ¿Por qué? Porque dependiendo De esas medidas De prevención Los virus Te van a afectar O no te van a afectar Obviamente Si tienen un nivel De transmisibilidad Enorme Claro que sí Pero el impacto Dentro del estado De salud Verdaderamente Que es lo que Tal vez han distorsionado O se ha distorsionado Mucho a través De los medios De comunicación Es que Toda persona Que adquiere la enfermedad Va a morir Y eso no es cierto ¿No es cierto? Sí O sea Pueden contraerla Es altamente Transmisible Sí Pero la persona Si tiene bien Su sistema Unológico Va a sobrevivir Lo que sí Es que todos Los ciudadanos Y todas las personas En este país Y en todo el mundo Deberíamos tener la conciencia Que no solamente Para el coronavirus Sino todas las neumonías Y otro montón De enfermedades Se transmiten Más de mil enfermedades A través de las manos Y a través de las medidas De higiene deficientes Si nosotros Consideramos Estas medidas Como una práctica Usual Antes de Cuando vamos a cocinar Alimento Cuando llegamos a la casa Cuando estamos En cualquier ambiente Que tenemos que Lavarnos las manos Y que tenemos que Tener esas medidas De bioprotección Es muy poco probable Que la enfermedad Se desarrolle Ahora nosotros Tenemos también Otra ventaja En Nicaragua Que por supuesto No es una condición Tampoco al 100% Que es que El coronavirus Según algunos informes Se desarrolla mejor En países Más bien frescos Nicaragua Por el calor Digamos que tenemos Una protección También natural Bueno pero Honduras Tiene una temperatura Similar a la de Maná Sin embargo Sin embargo Eso no quiere decir Que la enfermedad O sea Que estamos exentos De la enfermedad En algún momento Probablemente va a llegar Y se van a reportar Algunos casos Que es la tendencia Natural por El enorme desplazamiento Que hay entre la frontera Ahorita una de las ventajas Que tienen las personas A nivel mundial Y o desventaja Puede ser también No sé como lo quieras ver Es que tenemos Una alta posibilidad De transportarnos De una región geográfica A otra En cuestión de horas Que básicamente Los casos que se ven En Costa Rica Como bien lo mencionabas Hace un momento Es por las personas Que han venido De Europa Principalmente de Italia Y en algunos otros casos Pues por la gente Que ha venido De los Estados Unidos Ese nivel de migración Pues es importante En cuanto a la transmisibilidad De la enfermedad Si es altamente contagiosa Pero los niveles De letalidad Y alguna vez más Énfasis Es que no son Demasiado grandes Exceptuando Determinados grupos De región Ok Vamos a hacer especial Acerca de De la forma De prevención Solamente quiero Antes de irnos A la pausa Y hablar ya De los Cenobots Una reflexión La mascarilla De la cual Se ha hablado mucho La mascarilla Es para la persona Enferma Principalmente Para la persona Para evitar Que esta persona A través de la tos A través de los estornudos Pueda contagiar Es decir Puede esprayar El virus Sobre objetos Que otras personas Pueden tocar O esprayar A personas mismas Esa es la idea De la mascarilla La mascarilla No es para personas sanas No es para personas sanas Es para personas Que han sido ya Diagnosticadas De forma positiva Con algún tipo De afección respiratoria Aquí tengo un tweet De esta señora Sobeid Herrera Que justamente Se está quejando O se quejó El día 3 de marzo Acerca de la desaparición Prácticamente De mascarilla En el mercado Nicaragüense Y es madre Y es madre De una niña Que está En proceso De recuperación O en proceso De curación De cáncer Y necesita La mascarilla Y no hay mascarilla Esto ya es un asunto De reflexión Es un asunto De solidaridad Especialmente Con las personas Que si requieren De verdad Las mascarillas Ha habido Como Es como una locura Esto Es decir Por ahí pasaban Un meme Que yo creo Que es toda Toda la razón El coronavirus Ponían un mapa De la afección Del coronavirus Y un mapa De la afección Por pánico Y entonces El mapa de pánico Era en todo el mundo ¿No? Y decía Una verdadera paranoia ¿Qué me puede dar Para el coronavirus? Llega alguien A la farmacia Y entonces Le da un par De audífonos Y le dice Deje de oír noticias De ver redes sociales Y demás Le dice Porque nada De eso le ayuda Claro Claro La paranoia Lo único que hace Inducir conductas Inapropiadas De comportamiento ¿No? Por ejemplo Esto que estabas mencionando De las mascarillas Es cierto Si una A ver Una mascarilla Si andas una mascarilla Y esa mascarilla La das por Más de determinada cantidad De horas Por más de ocho horas La mascarilla Ya no te va a servir ¿Ya? Hay gente que Piensa que con una mascarilla Pueden andar Pueden andar dos semanas De un mes O una semana Etcétera Ya no te va a servir Y si Definitivamente Le está restando La oportunidad A personas Que verdaderamente La necesitan Ahora Dentro de todo esto Pues obviamente Hay elementos De marketing Hay elementos De oportunismo En cuanto a La posibilidad De vender Yo he visto Ya en las redes sociales En el Facebook En el Marketplace Han subido los precios Del alcohol Estandarosamente Es decir Una mascarilla 500 pesos Es ridículo Realmente Entonces hay que tener cuidado Y sobre todo Asumir conducta responsable Definitivamente Entre la mascarilla Y el jabón Para lavarse las manos El jabón Para lavarse las manos Es más importante Incluso Más que el alcohol gel El alcohol gel Es para ciertas ocasiones El lavado de manos Es lo principal El lavado de manos Es lo principal Con agua Y con jabón Y cantar dos veces El happy verde En lo que se está Lavando las manos En lo que se está Restregando las manos Todos los recovecos De las manos Unas dos veces Cantar el happy verde Y enjuagarse bien Eso Y no saludar de manos También es importante Aparte de la prevención No saludar de manos Ahora hablan de varios Tipos de saludos distintos Desde agitar la mano De larguito Y cosas así por el estilo Bueno Hacemos pausa En esta edición De Adelante Nicaragua